La iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género es una iniciativa que parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el ministerio que se llamaba de esta manera, en el año 2012. El punto de partida es la necesidad de que haya un compromiso, una unión de todos los agentes de la sociedad para erradicar la violencia de género. No es un problema que afecte ni mucho menos a las mujeres que lo sufren en exclusividad, ni a los círculos familiares de esas mujeres que lo sufren. No es un problema que atañe en exclusiva a los poderes públicos, sino que todos los agentes sociales deben de aportar, poner su grano de arena y su compromiso, mostrar su compromiso para erradicarla.